No hay igual No, 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 no hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual Por días Ven y míralo, venga y acaba con mi dolor Loco para ti por favor, ya conozco tu olor Por días Muchas gracias señor Cuando estoy contigo siento tanto calor Me pongo loca con tu amor Y ya entiendo tu valor Por días Todo no con eso Todo no con eso Por eso espero Que el cuerpo Todo mealtang hasta El tiempo pasa No quiero otro No hay igual Quiero todo no con eso Por eso espero Que el cuerpo Todo mealtang hasta El tiempo pasa No quiero otro No hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual El hambre que tengo chinas que matar Mi copa decía chinas que llenar Mis noches son sin que acabar Dime que nunca me vas a dejar Pero no demoras Cada día mi cuerpo llora Tantas cosas quiero es asimilar Quiero que yo quiero y lo quiero ahora Porque eso no hay algo mismo Por eso espero que limpiar cuando me llegas El tiempo pasa, no quiero otro No hay igual Quiero que eso no hay algo mismo Por eso espero que limpiar cuando me llegas El tiempo pasa, no quiero otro No hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual No hay igual No hay igual que yo, no, 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 no hay igual Me levantas cuando cantas a mi nombre, oh Me levantas cuando cantas a mi nombre, oh Ay, querido, es mi chico, todo esto, oh Ay, querido, necesito tu sonido, oh Pero no solo no es algo mismo, por eso espero Duele mi cuerpo, tú me llegas, el tiempo pasa, no quiero otro No hay igual, quiero todo, no, no es algo mismo, por eso espero Duele mi cuerpo, tú me llegas, el tiempo pasa, no quiero otro No hay igual, no hay igual, no, 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 no hay igual No hay igual, no hay igual No, 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 no hay igual No hay igual